La palabra malvada en el Señor de los Cielos es Erika de la Rosa y nuestra compañera Yvette Machín platicó con ella. Amigos, hoy tengo el placer de compartir con la bella y talentosa actriz Erika de la Rosa. ¿Cómo estás, mi corazón? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Yvette. Igual nosotros. Cuéntanos de Elsa Marín. ¿Cómo ha sido esta interpretación? Pues le he disfrutado muchísimo. Es una tremenda mujer, ¿no? Tremenda, malísima. Más allá de malísima, creo yo. Hay algo que me llama la atención y estoy segura que a todos los televidentes también. ¿Hay alguna relación ahí con su asistente? Toda la relación del asistente. ¿No se ha visto nada? Por supuesto. En detalle. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Si ya te sembramos la semillita, ¿no? Tal vez te quiere... Sí. ¿Se va a ver algo más gráfico? Trabajando en su bufete de abogado. Sí. Sí, y es lo rico de este personaje. Es tan capaz de todo, de tantas cosas, de conquistar y de enamorar a quien sea. Hombre, mujer, quien se deje. Erika, una mujer tan bella como tú, ¿cuál es tu secreto? Ay, gracias. No hay de otra señora, ¿eh? Hay que cuidar lo que uno come. Ah, eso sí. O sea, no hay magia. Claro. Estoy hablando físicamente, ¿no? Y a nivel emocional, pues nada, como estar feliz. El amor es un gran secreto, entre comillas, ¿no? Estar enamorada y sentirte ilusionada, bueno, te puede llevar a sonreír todo el día. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver también. ¿Cómo estás hablando de eso? ¿Cómo está tu corazón ahora? Muy bien, muy contenta. Bien, eso, ilusionada, mucho. Muy bien. Me alegro por ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Ay, al contrario, gracias a ti. Y no se pierdan de Señor de los Cielos que viene. Pues sí, de lunes a viernes, a las 10, 9, centro, aquí, solamente por Telemundo. Es todo lo que tenemos por ahora. Yo soy B. Machina, regreso con ustedes en los estudios. Por ejemplo, esa escena que veíamos al final de ese beso intenso con Erika, qué tan fácil fue o difícil. La verdad es que todo el mundo cree que esas escenas son como muy placenteras. Y la verdad es que sí son como de mucho respeto, de medir. A mí siempre me gusta preguntar con qué te sientes cómoda, hasta dónde. O sea, siempre es como padre tener esa comunicación con la actriz. Pero...